hola mis curles buenos días que frío hace vale estamos en invierno quieres saber cómo proteger tu cabello durante el invierno pues sigue viendo este vídeo y ya me quito todo esto porque estoy dentro de casa y evidentemente aquí no adentro no hace tanto frío vale así me quito la ofrenda la chaqueta y seguimos hablando el gorro no porque de él voy a hablar o vale a ver hay miles de formas curles de protegerse el cabello vale no siempre tiene que ser con estilo protector vale hay muchas veces que no te apetece que te estiran el pelo que te peinen que te trencen que te pongan quizás que con miles de cosas que las mujeres negras investigas nos ponemos en el cabello vale y lo único que te apetece es esconderlo bajo un gorro como este no este me encanta bueno me gusta mucho seguro hace muchos años que lo tengo la verdad que es precioso me gustó porque en una de las primeras películas de spiderman con jerry maguire que es lo que se llama el actor ella salía con un gorro rojo como este pero rojo así que me encantó chéver y mi pareja me compró que sí que me compré seguro hace muchísimo que lo tengo lo adoro y es una de las fórmulas perfectas para poder extender tu pelo y estar así de mona 6 allá me escondo mi pelo y estoy lindísima de la muerte y esto que yo lo llevo llevo una coleta de bajo entonces se ve un poco así pero este normalmente te lo puedes encasquetar un poco más hacia arriba y te queda muy bien esta es otra forma de ponerse el pelo o sea de cubrirse el cabello vale esto es lo que voy a decir hoy nada más ponerse el pelo voy a quitar y lo pongo vale veis lo tienes así y luego te lo pones puedes poner todo así en plan años 80 pues para la gente más joven que está viendo Riverdale Riverdale hay un actor joven que lleva un gorro así que el amigo de Archie que siempre lleva su gorro así vale para la gente más adulta o más bohemia como yo gente como yo que es de escribir arte moda pues mira así está estupendo esto es lo que tengo todo para decir hoy y que nada más voy a decir a recordar es que mis libros están a 0,99 euros en amazon madre mía solamente en amazon y como conseguirlos tenéis que ir a mi página curlimangue.com clicáis pasar del precio que he puesto clicar y os llevará directamente a la página de amazon que no queréis hacer eso queréis directamente al gigante amazon solo tenéis que buscar en el buscador de amazon fe saint tomé o carmen saint tomé y vais a encontrar mis libros ¿y cuál os aconsejo? bueno en el frío en el calor de la noche inspectora carter un verano de sudor y muerte un thriller tripulante por las calles de madrid os va a encantar vais a pasar miedo vais a sentir pasión vais a tener suspense vais a querer investigar y pasar por los mismos sitios que pasé a carter con su equipo de estupendos inspectores y policías de madrid un besito os quiere curlimangue.com ah otra cosa ¿estáis desanimados por las navidades? personalmente las odio de verdad no debería decir esto pero las odio si sois como yo que os agobian por favor podéis ir a live motivation live para que os den ese punto de alegría y así poder pasar las navidades suaves suaves como dicen los americanos con flu así que yo os aconsejo mi página de motivación live motivation live descargaros el sobre todo de verdad del diario de motiva el diario de autoflexión que es libera tu mente porque os va a ayudar muchísimo a centraros y a empezar bien el año de acuerdo empezar el año bien porque os va a enseñar a descubrir dónde estáis y mostrar dónde queréis estar ¿vale? si está haciendo vídeos como yo o escribiendo ¿vale? y firmando libros pues eso un besito curlimangue que os quiero muchísimo y os desea lo mejor lo mejor ahora y después de navidad ah no olvidéis una cita que todos los años tenéis una cita con lo que es un mi especial calendario curlimangue este año lo voy a hacer muy chulo besitos los quiero hola buenos días mis curlis quieres saber si las familias negras son más conflictivas que las familias blancas sigue viendo este vídeo y ya estamos aquí otro vídeo de reflexiones a ver hoy vamos a hablar de la familia ¿vale? la familia como un ente ¿de acuerdo? porque la familia respira, sueña, viaja o sea la familia realmente puede llegar a convertirse aparte de un conjunto de personas en un ente ¿de acuerdo? que puede marcar tu vida o no marcártela puede favorecerte o no favorecerte puede joderte la vida o hacer que tu vida sea estupenda depende de la que te toque la pregunta al principio del vídeo es ¿las familias negras son más conflictivas que las familias blancas? es posible que sea así ¿por qué? a ver las familias negras sobre todo las que están en España son familias que están compuestas de personas la mayoría es que vinieron de países de fuera inmigración, reagrupación familiar y todo esto son por ejemplo hay hay madres que no han visto a sus hijas en 80.000 años y las han traído ya de adultas lo que significa que muchas veces esos niños pueden adaptarse a lo que es al nuevo país o a la familia o a una madre que nunca han visto ¿vale? luego está la gente que inmigra ¿no? que trae su propia cultura su propia forma de ver las cosas y quizás no encaje muy bien en el concepto que ellos entienden por familia que han dejado en el país donde vienen si resulta que esta familia, estas personas por ejemplo llevan muchísimo tiempo en el país y ya se han vuelto muy españolas o muy europeas será muy difícil que el resto de las personas que vienen encajen entonces va a causar fricción, envidias y mezquindad ¿vale? esas son dos partes la tercera parte ¿por qué es posible que haya más conflicto en una familia de inmigrantes que una familia española? pues es muy sencillo, tan sencillo como que la tendencia de las familias africanas ¿vale? sobre todo las mujeres africanas, tiene tendencia siempre a traerse personas en plan reacupación es decir, traerse a su hermano, a sus sobrinos, a sus primos, a sus tíos y eso puede causar problemas porque las personas que estas personas encuentran dentro ya de la familia digamos que ya tienen una personalidad, digamos que es una persona que lleva mucho en Europa y por lo tanto su forma de pensar con las personas nuevas que llegan no es la misma si encuentran a las personas que ya están en Europa que tienen un buen poder adquisitivo porque han trabajado, pensarán que no, querrán que les ayuden a toda costa y si ellos no hacen esto, empezarán a sembrar, creerán que es porque no les quieren ayudar porque aquí se ve fenomenal, porque la gente en África tiene la idea de que en Europa el dinero se regala en la calle, que hay árboles del dinero y por lo tanto tú tienes que estar ayudándoles, ¿vale? y si una vez que están ahí, encima tú no les ayudas y con estrés aquí ven que tú tienes dinero porque ese dinero lo trabajas pero que no se los das a ellos también te van a odiar entonces evidentemente es normal que haya más conflictos en las familias inmigrantes porque hay un desarraigo emocional, hay un desarraigo cultural, hay un desarraigo económico son personas por ejemplo que han dejado a sus padres en África y sin embargo se las han traído aquí y se encuentran desubicadas vienen con otra forma de educación, con otras taras psicológicas que a lo mejor la persona que lleva aquí mucho tiempo no tiene entonces mi consejo si te vas a traer a alguien de afuera lo primero que tienes que hacer es llevarlo a un psicólogo para que le miren y le pregunten y descubran su personalidad porque esa persona tú no sabes cómo viene es como un niño que tú adoptas un niño tú no sabes ese niño de dónde viene cómo le han tratado qué heridas tiene cuál es su comportamiento por eso es más natural, no normal pero que haya más conflictos en las familias de inmigrantes por el desarraigo porque también muchas veces son familias desestructuradas monoparentales o de nueva familia es decir que hay personas, hay mujeres o hombres que llegan de un sitio con ya hijos y están con otras personas que no son padres de estos hijos y a veces puede haber también un conflicto un conflicto entre estas personas así que es muy importante tener en cuenta esto a la hora de llevar a cabo lo que es una reagrupación familiar o lo que uno quiera hacer otra cosa que es importante y el por qué creo que hay más conflictos en las familias de inmigrantes es porque hay una cultura del silencio hay una cultura de la ocultación que viene desde muchísimo antes de que llegan a Europa es decir en el tiempo que yo estaba en África me he dado cuenta que los padres y los hijos no hablan no tienen una relación las madres y las hijas no tienen una relación es una relación de competencia quién es la más guapa quién es la que se casa con el tío más rico son relaciones de competencia no tienen una relación de madre y hija en la que yo hablo con mi hija le consulto o voy a hacer esto allí las cosas las personas los adultos no consultan nunca nada a los más jóvenes actúan por su libre avedrío de hecho hay una cosa que yo descubrí cuando estuve en Guinea Ecuatorial que me pareció súper extraño que era estar sentada en un bar con mi madre venir un señor mayor y preguntarle a mi madre qué es lo que yo había estudiado en lugar de preguntármelo a mí porque realmente ellos tienen la sensación de que tú como persona joven tú no tienes una capacidad de discernir ni capacidad intelectual ni cero mientras tus padres tu madre o tu padre esté allí o sea tú y sobre todo si eres mujer tú realmente no cuentas nada eres cero entonces claro esta forma de pensar se exporta también cuando tú tú vienes a Europa tú exportas todo esto es decir tú no cambias tu forma de pensar el de que yo tengo que consultar yo puedo delergar absolutamente entonces es natural que con la nueva generación o la persona que ya desde muy pequeñitos que creció en Europa que ya tiene otro tipo de pensamiento otro tipo de amistades ve que las familias hablan que no quiero decir que todas las familias blancas hablan entre sí también las familias que no se comunican si no no habría tantos problemas familiares pero sí que es más normal ver a una mujer entre mis amigas de cuando yo hablo con ella que me dice pues mi madre me habló de tal o mi padre me habla de tal o nos ha consultado o no vamos a ir a vacaciones o nos ha consultado oye que vamos a ver si queremos tener un perro o si quiere que mis primos vayan a vacaciones son personas mucho más abiertas con la confianza de que la familia es participación ¿vale? que es democrático y que aquí todo el mundo tiene voto mientras que en África los jóvenes no tienen voto la mujer si no estás casada no tienes voto entonces lo que sucede es que claro yo como persona que llevo aquí toda mi vida prácticamente esa forma de pensar me resulta bastante obsoleta y desgastada porque eso sí que trae conflictos en el interior de la familia esa es la razón que yo creo si estoy equivocada que una psicóloga me lo diga o un especialista en inmigración me diga si realmente lo que estoy diciendo no es verdad o es verdad ¿vale? pero a mí me parece que estoy bastante acertada a lo mejor no soy una especialista en psicología especial en la psicología de los inmigrantes o las familias inmigrantes pero como una de ellas he vivido muchas situaciones que me han llegado me han hecho ya la conclusión de que es cierto que las familias inmigrantes suelen tener muchísimo más conflictos internos que las familias nacionales así que un besito espero que os haya servido este vídeo y que podéis analizar las cosas que he dicho que son súper importantes y nada con esto no quiero decir que todo el mundo sea conflictivo ni mucho menos ¿vale? solo quiero aclarar que esta es una realidad y la que tenemos que aceptar y yo como mujer inmigrante hay que trabajar sobre esto sobre el concepto de que las cosas deben entrar en consenso y que se deben hablar ¿vale? hay que saber pedir disculpas y comentar las cosas y tomar decisiones en conjunto no a escondidas ni escondiéndolas para que nadie se entere ni ocultando cosas ni obviando cosas no la mejor forma de que una familia sea feliz y esté unida es ser claros con el agua así espero que sea mi familia clara con el agua así que nada un besito este vídeo un poco más largo porque es de reflexión nos vemos en el próximo vídeo no olvidéis que mis libros esta semana están a 0,99 euros en Amazon ¿vale? solo tenéis que buscar Face Saint-Omer Carmen Saint-Omer y podéis encontrar mis libros en Amazon para las personas que estén pasando las navidades suelen ser un poco duras para las personas que estén pasando un poco de tristeza estén descolocadas desubicadas yo les acoso visiten mi página Life Motivation Live ¿vale? que se descargan mi libro libera tu mente hay un extracto que es la primera parte que es gratuita y luego podéis ir a Amazon a comprarlo que está a 0,99 euros porque es un diario de autoreflexión para que busquéis las herramientas interiores dentro de vuestra persona para poder crear la vida que queréis ¿eh? un besito y os quiere Curly Mange ¡Chao!